¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a este espacio que se llama Leyendo con el autor Esta vez nos visita una autora muy joven Su ópera prima es un libro de poesía Estamos con Patricia González López Patricia, ¿cómo te va? Muy bien, vos No, ninguna inquietud por estar en un espacio Donde vienen todos señores o escritores No, para nada, al contrario, estoy súper contenta Patricia, ¿cuántos años tenés vos? 24 cumplo mañana Vas a cumplir 24 años 24 años ¿Y estudiaste para ser poeta? No, fue todo... Me preguntan eso, bueno, ¿y por qué no estudiaste letras? Yo soy licenciada en Relaciones Públicas Entonces me dicen, bueno, si vos escribís, ¿por qué no estudiaste? Pero como el estudio a veces tiene como el tilde de obligación No quería que ese hobby o esa pasión se rutinice O bajo un, bueno, tengo un parcial Tengo que leer tal libro, hacer tal informe Entonces decidí hacer esa carrera universitaria que me apasiona Y paralelamente escribir ¿Y qué se hace con tu carrera? Así, cuando uno se recibe, ¿cómo trabaja? Y básicamente a mí lo que me gusta de mi carrera es el manejo del discurso En Relaciones Públicas, el manejo de la imagen o en la administración de las relaciones Entre la organización y sus públicos ¿Y hay materias que se dedican a eso? Sí, sí, teorías de la comunicación, sociología, psicología Todo lo que es imagen, marketing, imagen de marca Bueno, estudiar del lado de la organización y del lado del público ¿Qué le pasa a la sociedad? Y a mí me interesa mucho todo el manejo del discurso Hay gente que dice que la televisión ha perdido calidad Los programas son de cero contenido Son programas basura Y la respuesta que se da desde las estructuras económicas Suele ser una oración que obliga al televidente a asumir la responsabilidad De que quiere la basura Vos que sos una estudiosa de eso, que estás metida en este ¿Qué idea tenés siendo una mujer profesional de 24 años, además de poeta? Bueno, mi trabajo final de grado, un trabajo sobre ese tema Se llama La imagen en la era de la imagen Y yo hablo de cómo la comunicación política o la comunicación en general Se construye a partir de los parámetros de los medios de comunicación Con la imagen como pilar o eje central Entonces se pierde el contenido ¿Por qué? Porque la gente o el público busca esa comunicación fluida De sucesión de imágenes Donde el contenido tiende a ser lento O muy profundo Tan profundo que no tiene espacio en los medios Por eso no hay plataformas políticas No se comunican Se comunican fotos con alguna frase alusiva Que despierte la imagen Ni siquiera el pensamiento La imagen desde la imagen Incluso cuando se escucha a radio Se está viendo televisión Cuando se lee el diario Se está viendo televisión A punto tal de que Muchas veces vemos cómo se publican Bueno, las imágenes más importantes del año Y no los hechos Entonces, cómo se va construyendo El espectáculo de la noticia El espectáculo de la televisión Y cómo el que quiere informar O el poeta O el político O el politólogo O quien sea Se tiene que amoldar A ese espectáculo A ese montaje Que tienen los medios Entonces, digamos Yo propongo ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema de valores Cambió por un sistema de gustos ¿No? El cero respeto Y el vale todo Hace que Bueno, lo que haga cada uno Está bien Y digamos La multiplicidad La multiplicidad de acciones Son menos juzgadas ¿No? Además, hay menos prejuicio Pero no habría ningún tipo de parámetro Ninguna ley Ningún tope para el gusto Claro, bueno En realidad eso es lo que propongo Digo, volver Mi tesis es Bueno, en algún momento Vamos a llegar a un punto tal Que vamos a necesitar Volver a la otra comunicación O volver a los valores ¿No? Que pasa con las relaciones humanas La liberación femenina Y hoy esto que dicen los hombres De, bueno Las mujeres están Súper atrevidas Y esto antes no pasaba Como a veces Al principio se buscaba Y ahora se busca volver atrás Con los medios Digo, lo mismo Pero no No está suficientemente regulado Como para que pase Para poner el límite Al contrario ¿Vos pensás que las mujeres Están súper atrevidas O que el deseo Fue transferido A un sistema De objetos Que uno debe adquirir Y que no tiene nada Que ver con la sustancia humana? No, no Yo creo que El deseo Digamos Tomó Tomó Todo el espacio Toda la esfera O se muestra más ¿Somos máquinas deseantes? ¿Decís? No Sí, no necesariamente No somos puro ello Que somos puro deseo Tenemos esos parámetros sociales Aún Dando vueltas Que nos regulan O regulan la personalidad ¿Pero en qué se afianza Una oración que dice Que las mujeres Ahora están más atrevidas? ¿Por comportamientos sociales? ¿Por iniciativas de consumo? ¿O por trabasamiento generacional? ¿Por qué? Bueno Una de las cosas Que se dicen Que plantea Por ejemplo Bauman Es que O yo lo defino así Como Bueno Amamos como compramos Votamos como compramos Como consumimos Entonces Se desarrolla Inconscientemente Un comportamiento Donde Cambiamos de novio Porque no nos gusta más Y no porque No lo amemos Sino porque siempre se piensa Que hay algo mejor Como cuando te compras Un celular Quizás no lo dejas Porque no te sirve más Sino porque hay uno mejor Uno más caro Uno más lindo Y eso es lo que A mí entender Pauperiza las relaciones Y porque ha aplicado Un vínculo Que la clave Es la construcción Exactamente El conocimiento Entregarse al otro La sinceridad La compañía Bueno Es prácticamente Inconcebible Por la Sociedad Individualista Que te dice Bueno Vos te mereces esto Te mereces lo mejor Tenés que estudiar Tenés que Construir tu futuro Exactamente Exactamente Y ese discurso Publicitario Se mete En nuestro comportamiento Personal De relaciones Más íntimas Eso es como Lo más triste Que yo reniego Siempre Y tus pares ¿Qué dicen De tu discurso Con respecto a A rezongar Sobre lo que se te impone? Bueno Y mis pares Están 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 de acuerdo Con esto O sea Están Tienen el mismo nivel De indignación Que yo A mí me dicen Bueno Vos tendrías que haber nacido En tiempos de Romero Y Julieta Donde bueno Esto de jugarse por amor Y esa locura Y esa pasión Y bueno Siempre es un chiste interno Pero también Coincidimos en El El cero respeto En cómo uno Quiere más Entonces no valora Lo que tiene Al lado Sí Básicamente El poco El poco respeto Que hay ¿Qué encontrás vos En los grupos En los que vos te moves? Porque yo recibí Una carta tuya En la que Describís un poco El tema De Soy feliz a veces A veces Creo que Puedo entender De qué se trata Vivir Claro Estas luz y sombra Que haces Es algo que Ocurre también Entre tus amigos Así cuando salen Los viernes No sé qué hacen Los chicos De 24 años Y a veces A veces salimos O a veces nos juntamos A leer poesía Pasa de todo Hay un mundo desconocido Pero Esa carta Que escribí Como invitación A mi cumpleaños Era un poco Bueno Festejo que soy feliz Festejo que estoy viva Festejo que tengo trabajo Que de repente A veces nosotros Nos quejamos De todo Todo el tiempo No tengo esto No tengo lo otro Entonces Este año dije Bueno Disfrutar de esas cosas sencillas ¿No? Y tengo amigos Que me bancan Y que me retan Y que me dicen Acá no Esto sí Anda por acá Y el punto es Encontrarnos Cuando volvemos a caer En la ilusión De bueno De la sinceridad Esta señorita Es la responsable Y es la autora De este libro De poesías Está contándonos De qué se trata Ser joven Qué hay que celebrar En estos tiempos De cólera En Argentina Ya regresamos Tenía que ser una joven Que le ponga A un libro de poesía Indecible Es paradojal Sí, totalmente Lo que no digo Está dicho acá Pero es indecible Me tomé el atrevimiento De pispiar Tu dedicatoria Y está Está referida A tus hermanos Con una cantidad De palabras amorosas ¿Hay algo más fuerte Que tener hermanos? Ah, tener sobrinos Sí, tuve una sobrina Y también ese amor instantáneo Que te surge Es hermoso El amor verdadero La entrega total Que decís Bueno, hago todo Me voy Me quedo Me quedo sin dormir ¿Qué es lo que te sorprende? ¿La inocencia? Sí, la inocencia Creo que sí Esa inocencia Que a veces parece Que superás Y después cuando volvés A creer Decís Sigo siendo inocente Y saber que existe De alguna u otra manera Está bueno Me pone contenta ¿Experimentaste el amor Incondicional en la relación La relación de amor Con tus hermanos? ¿Es ahí donde aprendiste? Sí, en pequeñas cosas Si te das cuenta A veces también renegás De la relación O de las peleas Y después te das cuenta Que bueno Que de repente Estás engripada Y te dicen Come fideos Y te llevan los fideos A la cama Entonces cuando parece Que no Están ahí Un poco tus hermanos Serían tu prójimo Ah, sí Son mi prójimo Sería la experiencia Con tu prójimo Tu próximo Tu prójimo Sí, totalmente ¿Y cómo fue que empezaste A construir Indecible? Contanos a nosotros Bueno A los seguidores De leyendo con el autor Que esto es revelador Esa es la más joven De todos los entrevistados Bueno, Indecible surge En una época De mucho silencio Que va en paralelo Con una lectura Nietzscheana Más allá del bien Y del mal Que es como mi libro Un libro que marcó Un antes y un después Como repito La situación de silencio Una situación de amor De sentimientos de amor Que son tan grandes O tan inexplicables Que son indecibles Por eso el título Y a la vez la paradoja Que vos comentabas antes De que es indecible Pero sin embargo digo Bueno, jugar con esa paradoja De cómo Yo pensaba en ese momento Bueno Cómo las palabras Contaminan los sentimientos Porque uno puede decir Te amo Pero nunca un te amo Es un te amo O refleja ese amor Que no se puede explicar No se puede medir No puede decir Te amo mucho Te amo 8,5 Te amo 10 Lo de 8,5 Es la primera vez Que lo escucho Te lo voy a robar En este mismo momento Y no va a faltar Oportunidad De que en algún Trastabilleo Afectivo Yo diga Bueno, te amo 8,5 8,5 Sí, totalmente Por lo menos Estás aprobado Claro, bueno Sí, pero faltan Es esperanzado Faltan un par de puntos Sí, totalmente Bueno, pero no me digas Que lo que te inspiró Indecible Tiene que ver solamente Con el amor sentimental No, no Tiene que ver con Con modos de vida Con descubrir cosas que Por ejemplo En mi caso Era descubrir Que tengo paciencia Que puedo guardar silencio Una persona que Que se expresa Todo el tiempo Y bueno Y te quiero Y te escribí esto Y tomá Las poesías Que te escribí Y de repente Encontrarte Que guardás silencio Que tenés paciencia Que pensás Que Podés reflexionar Poder pensar En la vida del otro Poder desear La felicidad del otro Descubrir eso Descubrir que uno No es tan egoísta Como para Encapricharse con eso Me pareció Un descubrimiento En mi vida O en mi forma de ser O en como yo pensaba Que era Y tus amigos Los que tienen ahora 23 Estos que van a venir A la fiesta Cuando te escuchan Hablar de estas cosas Del silencio De la reflexión Sobre tu propia vida ¿Qué recepción hacen De ese tipo De ideas Que vos Estás ahí Despabilando? Bueno En principio Me dicen que estoy loca Por eso Yo en la invitación A mi cumpleaños Digo bueno Los invito a festejar Que tengo 24 Pero sigo viviendo Como de 22 ¿No? Siempre me dicen Bueno Que soy la volada ¿O qué? La volada La volada Del grupo ¿No? La que reflexiona La que pone Filosofía Poesía A todo Este Pero También esperan eso ¿No? De algún comentario trivial Sacar algún tema Más profundo Y es Por eso conservo Los amigos Que tengo Y bueno Nos manejamos En un grupo De Que manejamos Ciertos ideales Que a veces Si nos desesperanzamos Y decimos Bueno Esto no vale la pena Y luchar por la cultura Y por el amor Y por la sinceridad Y por La solidaridad De las relaciones Y después decís No bueno Pará Pero nosotros No estamos equivocados Están equivocados ellos Que nos ayudan Que nos respetan Que no se manejan Con la verdad Entonces Bueno Nos damos fuerza ¿Es importante lo que pasa En el grupo? ¿Es importante lo que te dicen Los amigos? Sí Sí Yo creo que sí Sí porque Te salvan Los amigos Como las palabras Te salvan Y uno nunca sabe Cuando una palabra Puede cambiar La vida del otro O qué tanto puede marcar A la otra persona Un ejemplo El primer parcial Que desaprobé Que era lo primero Que desaprobaba En mi edad Y tenía Y tenía Sí 19 20 años Qué vergüenza Cuatro años atrás Esa vergüenza Cuatro años atrás Jamás había tenido Una mala nota Ni un uno Ni un dos Ni un seis Nada Me sacó un dos Porque no podía resolver La evaluación de computación Fui llorando A la oficina de mi amiga Y desaprobé Y bueno Me puso a llorar Mal Era desconsoladamente Me decían Bueno Volvete a escribir Así no te figura El dos en el analítico Era un horror Y me decía Te podés poner así Por un dos en computación Y si fracasás en la vida ¿Cómo te vas a poner? Y yo abrí los ojos gigante Y eso me marcó Porque yo Es verdad No puedo hacer escándalo Por esto Después o cuatrimestre que viene Me vuelvo a anotar Y voy a probar Que de hecho pasó Y lo hice con más ganas Que nunca Pero Bueno Patricia Pero vos Estarás de acuerdo conmigo Que la herida del narcisismo Es arrebatador Sí Totalmente Que te deje un hombre No importa que no te quieras Pero que te deje Que te deje Que se vaya con otra Que se vaya con otra Eso es una cosa de mal gusto Sí Es de mal gusto Totalmente Que te deje porque tiene conflictivas personas Pero que se vaya con otra Sí Eso es Y Que te vaya y te olvide Que no se acuerde de vos No A mí me parece que El olvido tiene elementos de misericordia Sí Sí Porque si uno no va a hacer nada con esa persona Que te olvide Dejalo que sea Una posibilidad de que siga su camino Dejalo ser Totalmente Tampoco Tampoco la crueldad Sí No Totalmente Pero pasa también esto No le importa No le importa que me pasa No le importa que me cumpla No le importa que estoy enferma Entonces vos decís Y si no querés estar con otra persona ¿Para qué querés que te recuerde? Pero también es parte del ego Del alimento Del ego Bueno Yo no lo quiero más Pero me gusta que se acuerde de mí Yo me acuerdo una vez En la edad tuya Tenía una amiga Que estaba totalmente enamorada De un hombre Y un día Se dio cuenta Que no era para ella Y empezó un discurso A favor de soltarlo a este hombre De dejarlo De abandonarlo Y lo hizo Al poco tiempo Este muchacho conoció A una compañera de facultad Y ella Se puso a litigar Para volver a recuperarlo Entonces cuando le pregunto Era un viaje en el tren Sarmiento Era lo que le pasaba Y ella me dijo una oración Que no me olvidé nunca más Me bajaron los celos Sí, totalmente ¿Cómo que? Hay cosas que tienen que ver Con la posesión No tienen que ver con el amor Sí ¿Y esto lo charlan ustedes? Sí Incluso yo siempre Leo un fragmento de Nietzsche De La Gaya Ciencia Que es el amor Entre el hombre y la mujer Y cómo aparece la posesión En su concepción De amor Incluso dice un discurso Por la facultad Respecto a eso De que el hombre quiere tener Y la mujer quiere sentirse poseída ¿No? Entonces bueno Quiero que él me tenga Y el hombre dice Bueno, quiero tenerla ¿No? Entonces Y debatimos sobre eso Si está bien Si está mal Si es entrega Si es posesión Si Nietzsche está loco O no O si vos sos una loca Por leerlo Este Y hay un poco de eso también En el libro Patricia tiene 24 años Y es dueña De esta cantidad De pequeñas alhajas poéticas Ya regresamos Seguimos en Leyendo con el autor Nuestra joven poeta Como diría A decir de Rilke Nos va ahora a leer Algunas cosas Para que entendamos El desarrollo De esto indecible Que tiene Palabras De amor De amor ¿Cómo no? Esto se llama Secreto 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 Pasar por las calles Que guardan la historia De nuestra noche No es nada fácil Es más que supremo Aunque un poco deprimente No tanto como para olvidar El ardiente roce de pieles Nada está movilizante Como caminarte sin rieles Sin límites Como prefieres En aquella esquina Habita el secreto De nuestra noche Duerme entre las sábanas Como escondido Pero no vive Tan reprimido Como te tengo en mis latidos Cada vez que respiro En los pesares Que oprime mi pecho Te callo Y te miro Te miro Y te pienso Y pienso Que no tienes derecho A que me gusten Cada una de tus formas Aquello que guardo En lo más íntimo del tacto Cada instante Que habita en mi idea De tiempo Me desarma Pero cumplo nuestro pacto Y las caricias Se transforman En huellas de silencio Las miradas En imágenes Fantasiosas De mis sueños Pero cumplo nuestro pacto No es nada fácil Andar el camino Que exploramos juntos Esa noche Genera en mi delirio Pero más fuerte Resulta vivirlo Sumergirme en el secreto De tus placeres El misterio De lo que quieres Eso es delirio Sentir tu nombre tibio Hasta en lo más profundo De mis huesos Es delirio Pero es secreto Mi secreto Me prohíbo decirlo No resulta fácil Quitarle la voz A mis palabras Contenerme Cuanto pocas veces Me hablas Mirarte como si fueras Cualquier persona Llamarte como si tuvieras Cualquier nombre Callar solo Porque no debo Y decir que no eres Aunque eres Que eres una historia Que eres un presente Un pensamiento Insistente en mi mente Un te quiero demencial Un amor incipiente No es fácil Recordarte en silencio Contarle esta historia A mis secretos Tiritar de ilusión De deseos De miedo Sentir que se contrara Hasta lo más íntimo De mí Que se dilatan al extremo Mis pupilas Cuando te veo Ante mí estás así En las calles En las vueltas En el puente Que nos dejó En el secreto De nuestro encuentro Que no es fácil Recordarlo Pero es más que supremo Secreto Secreto ¿Qué pasaba? ¿Cómo fue que construiste Ese poema? ¿Estabas muy feliz? ¿Estabas muy enamorada? Ahí me di cuenta Que yo estaba enamorada Ajá Esto de Lo que hablamos De las especulaciones Yo no especulaba O no pensaba Entonces hay una frase Acá del libro Que dice Pienso que quizás Te pensé demasiado Donde Yo dije Bueno No sufro más A mí los hombres No me van a tocar La fibra Yo no siento más Nada por nadie Y llegas Llegas un momento Que te das cuenta De decís Sí, me importa Sí, me pasa Y entonces uno Pero ¿Por qué no sentís? Bueno Eso es todo un debate Es un riesgo Es un debate Es un debate Y es una charla De terapia También Pero sí La terapia en todo caso Es una opción tuya Personal Que no se puede Ventilar Pero La pregunta sobre Si sentimos O no sentimos Claro ¿No es una pregunta Que está vinculando Tu existencia? Sí, totalmente Bueno Yo estoy a favor de sentir Y yo digo Bueno Las sensaciones Están para experimentarlas Sean Sean buenas O malas O tristes Como Rilke En las cartas Para un joven poeta Dice Bueno No es malo Que la tristeza De tener tristeza Sentir tristeza Lo malo es que se instale ¿Por qué? Porque bueno No se debe instalar Pero sí pasar De modo tal Que nos Nos produzca Preguntas Debates Y nos marca un camino Un nuevo camino Seguir el mismo Entonces Sentir está bueno Rebobinando un poco Sobre lo que decías En relación a sentir Cuando vos te planteas Si vas a dejar de sentir O no vas a sentir Que no van a tocar tu fibra A ver Es decir Como una distancia Entre el centro tuyo Y lo que yo suelo llamar Los merodeadores El que merodea Exactamente Pero El asunto es que Podés confundir el objeto Es decir Podés confundir una persona Porque ahí Hay toda una descripción Entre Una apariencia Entre A quién ves vos Y si el otro No se ve a sí mismo Como vos ves Si lo que vos ves sirve Aunque sea auténtico Hay una cantidad De relaciones con la identidad ¿Esto es un tema En ustedes? Digo ustedes porque ustedes son una casta Los jóvenes son una casta Sí Es que Bueno Hay mucho ingrediente De eso en el libro De cómo yo Pondero O para mí es más importante El tema Del instinto De las percepciones De lo que se siente Yo digo Bueno No voy a tratar de descubrir Si sos el que siento O el que dicen Porque uno puede decir Muchas cosas Y sentir otras O ser otra ¿No? Entonces Digo La verdad se construye Desde las percepciones A la vez Mis sentidos me engañan ¿No? La famosa frase filosófica Entonces Es un debate También Pero Desde las percepciones Desde los sentimientos Se construye verdad Y se construyen ilusiones Que cuando uno cae en la realidad Es como más fuerte ¿La escritura te ayuda A diferenciar La muchacha que eras hace 3 años A los 19-20 Y la mujer que está Encarando una nueva escritura? ¿O vos ves que hay una continuidad Y no hay etapas en tu vida En relación a la escritura? No, no Muy por el contrario Yo reconozco como 3 etapas La etapa en que especulaba Que yo buscaba palabras En el diccionario Y decía Bueno Quiero que aparezca esto Esto y esto Yo decía Bueno Quiero escribir ¿Te enamorabas de la palabra? Quiero escribir como que vedo Quiero complejizar el texto Que nadie me entienda ¿Alguna palabra Que te haya ilusionado? ¿Que recuerdes? Una palabra que usaba mucho Era sosiego ¿No? O inexorable O palabras sosiegas Te regalo una Andrajos Andrajos La voy a anotar Para que aparezca la próxima Andrajos Esa primera etapa Eran las palabras Que abren paisajes emocionales ¿Segundo momento? Segundo momento Sencillez y dulzura Y romanticismo Como acá Es indecible Sí Y el tercer momento Que es actual De 4 años después Una madurez impresionante Increíble Años atrás ¿Te sentís lejos De lo que nos leíste? Sí Sí, me siento Me siento lejos Es como que Siento que es demasiado dulce Es como que Digo bueno Esto es un poco empalagoso ¿No? Pero ¿querés a esa muchacha Que lo escribió? Sí La relación con esa chica Que escribí Sí, está todo bien Tenemos una buena relación Pero le digo bueno Ok, el romanticismo ya está Ahora tenés otra etapa ¿Por qué no? Andrajos 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 ¿Y ahora? Y ahora como cuando querés volar Es machete Es parte del blog Esto está en el blog ¿Vos tenés un blog? Un blog Sí, que es PatriciaGonzalezLopez.blogspot.com Posidia Rabiosa Se llama blog Entonces PatriciaGonzalezLopez.blogspot.com Ok, para nuestros televidentes Poesía Rabiosa Se llama Si lo googlean Poesía Rabiosa Poesía Rabiosa Un vacío sofocante Como si estuvieras en la calle Un domingo de lluvia Y solo ves grises El túnel hacia el alma Insistentemente sediento Quiere ver el agua de manantial Que corre en el meridiano De su lengua Y caes Como cuando querés volar Y te das cuenta Que sos hombre Que sos un espacio Y un tiempo Y ya estás ocupado Y sentís el vacío Ensordecedor de la multitud Y te sentís más miedoso Que vivo Más olvidado Que muerto Sos finito Y estás crudo Y deseas volar Y sabés que no Que no podés Y te autocastigás Deseando imposibles Que no van a llegar Ni siquiera tarde La cosificación de las sensaciones No tienen nombre Sino su boca Sabés que el próximo beso Será un instante de locura Y te haces un mundo Que destrozás Solo porque no existe Y sin embargo Deseás Esperás Desesperás Y destruís vos Mi ansioso Súper Y nosotros nos volvemos A encontrar aquí Leyendo con el autor Hasta pronto Sos finito Sos finito